Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Para sorpresa de todos, la madre de Chenoa aparece en la canción de Cepeda. Él, en la canción de Sahogo, se refiere a la madre de un triunfito que le llama Niñato. Pues bien, varios seguidores me habéis comentado en el vídeo, en el vídeo que comentaba la canción, me habéis dicho que esa madre, es la madre de Chenoa, he ido a buscar en el historial de sus tweets y es verdad que ya por el 27, 28 de junio, cuando ocurrió la movida de, bueno, pues de esa fan que de pronto le da una carta y Cepeda se puso a leerla, hay un montón de gente que publicó comentarios como este, pues cuando hubo esa movida, la madre contestó, la madre de Chenoa, a este tweet llamando Niñato a Cepeda. Vamos, diciendo que le había parecido muy mal lo que había hecho con esa carta y leyendo esa carta de esa niña en público, etc. A ver, he de decir que después ha borrado este tweet, pero si lo buscáis en Google con el usuario de la madre de Chenoa y ponéis la palabra Niñato, os aparece aún el tweet y bueno, pues veis que se refiere a ese momento, a ese momento en el que Cepeda leyó la carta de la fan, a ella no le parece bien y le llamó Niñato. ¿Qué pensáis, chicos y chicas? ¿Quién iba a imaginar que la madre de Chenoa iba a aparecer en una canción de Cepeda, eh? Dale al like si os gustó este vídeo, al dislike y suscribiros, que les invitaos. ¡Gracias! ¡Gracias!